Oh Dios, que el día de esta noche santa, con la gloria y la resurrección del Señor, ayúdame la iglesia del Espíritu cristiano, para que renovados en el cuerpo de la alma, sucedemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y hoy regreso a tu Hijo, por lo seguido, por lo seguido, por lo seguido. Amén. Escuchamos la Palabra de Dios del Nuevo Testamento. Escuchamos la Palabra de la Carta del Apóstol, San Pablo Arroyo Mano. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados en su muerte. Por el bautismo fuimos ejecutados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, no estará también en una resurrección como la suya. Convertamos que nuestra vida y condición ha sido justificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la claritud al pecado, porque el que muere ha quedado asuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideramos muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! Aleluya, Aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, Aleluya, mi Señor resucitó. Aleluya, Aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, Aleluya, mi Señor resucitó. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según Santo Marcos. Gracias, Señor. Al mirar, vieron la piedra que estaba corriendo, y eso que era muy grande. Sentaron en el sepulcro, y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Se asustaron, y él les dijo, no os asustéis, ¿vos crees a Jesús el nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado, y era el sitio donde lo pusieron. Ahora, ya desea a sus discípulos y a Pedro, el pan por delante de vosotros, haga idea. Allí lo veréis, como os vejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.